Música Francis Valles Tolima Hogar de una de las especies más amenazadas de Colombia, el oro oreje amarillo Ognorrincus icterotis y de la palma de cera Xeroxilum quinduensi Crea conciencia de su protección a través del Festival Municipal del Oro Oreje Amarillo con el apoyo de la Fundación Proaves que se celebra hace 9 años Llena sus calles de fiesta, colores y alegría Llevando un mensaje de la conservación del oro oreje amarillo y recursos naturales como el agua Nosotros somos fuente de vida, ¿qué hacemos de la tierra? Humanos que nos desperdician y nos contaminan ¿Cómo proceder para que tomen conciencia? Ronces Valles celebra la conservación con presentaciones musicales ¡Adèaga yo soy detrena! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Teatro y cuentería. El nombre amarillo tiene su vuelo con un fondo azul, ese fondo azul que representa la potencia hídrica de los humanos. Aprendió mis expresiones y a veces hasta cantaba mi más de... El desfile con carrozas alusivas a esta especie icono del país educa a la comunidad de manera didáctica sobre la importancia de la protección y conservación de su flora y fauna. Entonces vayas, tierra de tesoros naturales celebra la conservación. Teatro y llena que roba el agua y la conservación del agua. El agua y vacía de los demás. Entonces vayas, una vez que los demás personas vayas, de los demás. En la zona de una zona de agua y la agua y que le transporte a la personas que vienen a los más de 5 meses, se llame una buena opa y que las manos se llame el agua y los de las olforzas. Gracias por ver el video.